Antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal activando la campanita para que youtube te notifique todo acerca de mis vídeos y también que le des like y compartas de este vídeo así que comenzamos ¡Hola Pequela Riz! Hoy estamos en un nuevo vídeo y pues hoy estamos haciendo salas privadas y como pueden ver caen, caen, entran, entran como si esto fuera un gallinero y ahorita son 46 que han entrado y faltan dos para empezar la partida así que vamos a esperar uno más y listo, iniciamos la partida Y perfecto, estamos en el lobby, entonces el reto o el objetivo de esta partida es caer arriba de Factory, arriba, arriba en este caso yo voy a caer en la mera torre para que así caiga bueno, a ver si cae alguien en la mera mera torre para golpearlo y también para que obtenga su token del tesoro para que así pueda matarlos desde arriba mientras yo los mate desde arriba a los de abajo no sé si me expliqué así que empieza la partida y pues la verdad esto se va a poner interesante ¡Ahora sí viene lo chido! Y perfecto, aquí me equipo el token del tesoro en Factory, perfecto, está muy cerca así que vamos a esperar el momento para saltar y por supuesto para aterrizar en Factory, arriba de la torre así que caemos, perfecto yo creo que sí alcanzo, sí, sí, sí alcanzo no está tan lejos, tan lejos perfecto, estoy cayendo, cayendo, cayendo y donde está la torre, la torre, la torre más alta de Factory perfecto, ya lo vi, la torre es la torre gris es la más alta, no sé si en otros países se le llame torre de agua o algo así, pero aquí le voy a llamar torre así que voy cayendo, cayendo, cayendo perfecto, vean, vean, vean como caen todos estos puerquitos así que no cae alguien por aquí en la torre no cae nadie, uy, pensé que iba a caer alguien acá nadie cayó, no puede ser nadie cayó, vaya, vaya vaya, entonces esta partida fue un fake, porque si no como los voy a matar, como pueden ver ahí se están matando, matando, matando y pues yo no puedo matar a nadie pues porque yo no tengo armas ahí se ponen para el glut, ahí se están dando a puño, a puño, a puño así que creo que me tendría que suicidar porque esta sala privada fue un total fake así que vamos a iniciar otra partida así que vamos a darle perfecto, estamos en otra sala privada y pues como vieron, la primera sala privada fue un total fake así que a ver si en esta sala privada no sale bien, así que está iniciando esta partida suculenta y vamos a ver que va a salir la verdad tengo mucho miedo no sé que vaya a pasar así que estamos en el lobby no puede ser, no puede ser eres un total estúpido Larry no le diste asiento para colocarte estás bien pendejo bien pendejo otro fake perfecto ya es el tercer intento activo el token del tesoro y pues como dicen ya el tercero es la vencida señalo en factory me estoy dirigiendo en factory en el avión ya la verdad ya estoy como que cabreado por decirlo porque ya me gasté tres vouchers de salas privadas eso es parte de crecer en esos tres vouchers la verdad si es bastante porque puedo hacer más adelante otras salas privadas más chidas así por decirlo así que estoy cayendo en factory no sé si voy a llegar en la torre yo creo que sí que no puede ser no manches vean todos esos enemigos vaya 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 si que iba a cenar bien chido matando a esos enemigos y no caigo en la torre de factory en la mera torre vaya estoy saladísimo no sé por qué así que ahí cae un enemigo vamos a ver si lo podemos matar muérete muérete uy no me vas a matar muérete rayos rayos buen puno ay no manches es un crack bueno le doy su like maldita sea otro fake fallido vale chetos después de varios intentos ya le descubrí la forma para esta vez caer bien bien en factory por lo que veo como están viendo hice una sala privada en modo clásico pero de de noche calamardo estoy trabajando en la cocina de noche en toda la cabeza oye calamardo adivina estoy cortando la lechuga en la noche de noche para ver si esta vez si sale bien este reto de matar en la torre de agua y pues matar desde arriba a los enemigos que están abajo ahí cae creo que cae un enemigo junto conmigo en la torre perfecto cae excelente vean todos estos enemigos que padre uy ya cayó ya cayó uno a ver espérate espérate no me vayas a matar me estás saludando que onda hola que onda hola pero lo siento tendré que matarte adiós gracias por ese token del tesoro excelente ahora si ya me lo voy a rifar oh gracias por ese like así que tiro una granada perfecto tiro otra granadita por acá por si me queda la última perfecto y excelente ahora si a matar con francotirador uy no manches un poquito más lejitos ya veo uno por acá excelente muerto mil de cien excelente a ver a ver vamos a matar vamos a practicar a rayos con el francotirador a ver qué buena puntería excelente perfecto a ver otro 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 hay rayos rayos se mueve muy rápido pero bueno es para practicar también a ver muerte excelente le di en el pie pero muerto a ver a ver a rayos rayos por poquito un poquito más me ganó ese kill muérete ay 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 se salvó se salvó se salvó ay 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 hay uno muérete excelente a ver otro 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 uff excelente corriendo y le di a ver a ver otro ah no manches me ganaron esa kill otro otro a ver a ver a ver a ver no se muevan no se muevan excelente antes que te robes mi kill yo te mato a ti perfecto otro otro uff uff nueve kills excelente a ver otro rayos se movió no me ha visto ese chimpancé así que vamos a matarlo rayos casi ahí está tratando de hacer team pobre bastardo sabe que está muerto perfecto gracias por esos likes uff mil de cien excelente perdón mil cien una rosa para todos los caídos muchas gracias por participar en esta sala de este Peke Larry junto con los miembros que también se unieron algunos miembros Peke Larry se unieron en esta sala privada así que un saludo para todos ellos uff toma excelente un saludo para Lalito Lalito y que él me ha ayudado para hacer esta sala privada que me ayudó con un voucher perfecto así que no hay nadie más a ver a ver vamos a seguir buscando buscar buscar creo que ya son todos pero no porque dicen ahí hay más ahí hay más con razón porque si faltan 10 enemigos a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver a ver pandita con permiso casi te doy un headshot a ti como voy a matar a mi pandita joder a ver a ver donde hay enemigos ah pensé que era un enemigo ese vaya allí pusieron para el glut pero no sale el enemigo no me ha visto o ya me vio pero tiene ay que tonto soy rayos no sabía que tenía granadas infinitas ay eres un estúpido Larry eres un estúpido pero bueno ya ni modos así que vamos a ver donde está el enemigo para luego tirar granadas infinitas no puedo creerlo tenía granadas infinitas es en serio porque no me lo dijeron antes rayos así que estoy tirando granadas estoy tirando granadas 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 donde está el enemigo donde está el enemigo uff le di 26 ay pero está muy escondido el enemigo bueno estoy tirando granadas a lo menso por si las dudas pero creo que uy uy casi casi me caigo casi me caigo y me iba a morir así que bueno creo que esto ha sido todo por este video creo que ay ay esperen esperen allí está allí está uff ay maldita sea me ganó esa kill donde está el enemigo a ver te voy a dar un headshot por ah no le di headshot pero por zapito y pues bueno creo que esto ha sido todo por esta partida espero que les haya gustado mis pekelarris así que quiero más likes quiero más likes a ver voy a tirar una granada a ver si cae en el en el en el drum no veo que no pero bueno así que tendré que suicidarme creo que ya son todos esos enemigos aquí pusieron un montón de minas así que nos vemos pekelarris que no morí que onda pensé que me iba a morir vaya es mi día de suerte creo que por no bañarme perfecto a ver uy no veo más enemigos uy 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 estoy rodeado de minas pero no quiero morir o si o si uy no no morí ah creo que soy inmortal con esto de las minas vieron vieron no morí ah que no puede ser vaya eres un estúpido Larry eres un estúpido y ahí ahí no sé cómo se llama don don donado tornado no sé está recibiendo muchos likes por parte mío ya tiene 8 likes yo le di su like vaya vaya y lo están expectando 35 la verdad esta partida estaba súper genial así que no olviden darle like comentar y suscribirse nos vemos en el siguiente video adiós y